Hola, profes. Estoy comprobando que muchos de nosotros tenemos dificultades a la hora de gestionar nuestras tareas, aquellas que nos llegan por comunicación de correo electrónico y demás. Entonces, se me ha ocurrido que sería útil que os compartiese un poco cómo sacar provecho al gestor de tareas que tenemos en Google y al calendario. Bueno, si os fijáis, en casi todas las herramientas de Google, en presentaciones, como estoy ahora precisamente, en Gmail, en el calendario, en documentos, tenemos aquí esta barra vertical donde aparece el logo del calendario, el logo de Kip, que ya os haré tutoriales posteriormente sobre Kip, que es una maravilla de librería de notas, y lo que os quiero explicar hoy, que es a sacarle provecho a Task, a las tareas de Google. Bueno, pues vamos con ello. Me voy a ir a otro usuario, para no enseñaros la locura de correos electrónicos y de calendario que tengo, y entonces me voy a ir al usuario que tengo con mi dominio. Y fijaros, me voy a ir, en este caso concreto, me voy a ir a mi calendario, en el cual, como decía, veis que tenemos aquí Kip, y aquí tenemos tareas. Aquí no aparece el logo del calendario porque estoy dentro del calendario. Pero fijaros que si me voy a mi Gmail, aquí tengo el logo del calendario, el logo de Kip, de la libreta de notas y el logo de Tareas o Task. Bueno, pues en este caso, me voy a ir, por ejemplo, desde el calendario, y fijaros que en el calendario, dentro, además de mi calendario principal, que se llama Bego Carramolino, tengo la opción de marcar o desmarcar el calendario de recordatorios, y la opción de marcar o desmarcar el calendario de Task o Tareas. En este caso, yo voy a marcar el calendario de tareas y, como quiero que mis tareas me llamen la atención poderosamente dentro de mi calendario, le voy a poner un color rosa fuerte. Veis que le puedo cambiar el color muy fácilmente, yendo aquí a los puntitos. ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso lo que quiero es explicaros cómo sacarle provecho a las tareas. Si yo pincho aquí, veis que yo con este usuario no he entrado nunca en tareas. Bueno, pues me dice que me da la bienvenida, estupendo, muchísimas gracias, le voy a dar a empezar. Y veis que por defecto aparece aquí mis tareas. ¿Sí? Pero fijaros que yo puedo crear listas de tareas. Imaginaros que yo tengo distintas funciones. Pues, por ejemplo, voy a crear una lista de tareas que sea sobre mi asignatura. Voy a crear otra lista de tareas que sea, por ejemplo, pues si soy tutora, pues le voy a poner tutoría. Y yo, por ejemplo, que además de mi asignatura y suponeros la tutoría, además tengo responsabilidades en mi centro, pues voy a ponerme otra lista que se llama secretaría. Bueno, pues ya tengo tres listas de tareas distintas que puedo ir seleccionando por aquí. Veis que también puedo arrastrar para ordenar, como quiero yo que aparezcan por defecto, ordenadas mis listas de tareas. Bueno, pues imaginaros que ahora, por ejemplo, estoy aquí en tutoría y lo que tengo que hacer es añadir una tarea. Bueno, pues voy a añadir una tarea que va a ser convocar a reunión a padres de Carmen. Vale, y le voy a dar al lápiz para decidir cuándo quiero convocar a reunión a los padres de Carmen. Le voy a decir que quiero añadir una fecha y una hora y voy a decir que tengo que mandarles el correo antes del jueves. Pero no a cualquier hora, sino que quiero mandarles el correo, pues sé que tengo tutoría a las 10, pues en ese hueco de 10 a 11 les voy a mandar el correo y le voy a dar a aceptar. Una vez que ya he creado aquí esta tarea, veis que puedo añadir subtareas. Imaginaros que tengo que notificar al alumno. Fijaros que me ha aparecido ya aquí la tarea. Voy a notificar a Carmen y también voy a pedir información al resto de profes que le dan clase a Carmen para tener la información oportuna para compartir a los padres de Carmen cuando vengan a tutoría. Bueno, pues cuando le doy aquí a la flechita, si le doy a la X, elimino la tarea. O sea, es como si no la he grabado. Así que hay que darle aquí a la flechita. Bueno, pues ya tengo una tarea en mi lista de tutoría. Y lo que quería que comprobar es que veis que automáticamente va a aparecer aquí. Cuando yo pincho en la tarea, si yo le doy a marcar como completado, veis que la tarea se pone emborroso porque ya la he satisfecho. Si resulta que me doy cuenta de que no la he marcado, de que no la he completado, simplemente marcar o desmarcar como completado. ¿De acuerdo? Esto es una función muy útil. Si yo no quiero ver mi calendario de tareas, basta con que desmarque las tareas. Las tareas las podemos crear para un día completo. Si yo no le pongo hora a la tarea, me va a aparecer aquí arriba. Y si yo le pongo hora a la tarea, va a aparecer aquí. Pero a daros cuenta que al igual que los eventos los puedo mover de sitio, las tareas también puedo editar la hora de cumplimiento de la tarea, tan simple como arrastrar de día o de hora. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy sencillo. Si yo quiero editar esta tarea, le doy aquí el lápiz. Y yo aquí, veis que ahora mismo me dice que está en la lista de tutoría. Imaginaros que no fuese de la lista de tutoría y que fuesen mis tareas. Pues lo cambio, le doy a guardar y ya tengo editada la tarea. ¿De acuerdo? Con lo cual veis que es absolutamente sencillo trabajar con este gestor de tareas. Porque puedo cambiarle el color de tal manera que yo puedo ver muy claramente diferenciado lo que son los eventos de mi calendario que aparecerían en un color con las tareas que aparecerán en otro color diferente. Y veis que las tareas no tienen el volumen, no ocupan el espacio de la hora completo, sino que ocupan menor espacio. Como si fuesen tareas de media hora, pero que en realidad no es que necesariamente tengan una hora. ¿De acuerdo? Si le doy a editar, veis que también puedo añadir aquí una descripción. ¿Vale? Pues aquí podríamos escribir lo que consideremos oportuno. Si quiero que la tarea sea para todo el día, como os decía antes, simplemente marco que la tarea es para todo el día. Y la tengo ahí arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. Espero que os resulte útil este gestor de tareas y que le aprovechéis porque es muy fácil que tengamos aquí nuestra chivato de qué es lo que tenemos que hacer cada día. Muchas gracias. Gracias.